Hola amigos de Facebook y de Youtube, mi nombre es Pablo Sandoval, yo soy el instalador de las alarmas de Ciclón Service para las motos Bueno, en esta ocasión les quiero dar este video, para esta oportunidad pues le instalamos la alarma doblevía a una Carisma, una ZMR Bueno, esta moto es muy chévere de trabajarle, bueno les va a explicar un poquito como son las funciones de la alarma doblevía Y pues que características tiene como, o sea, diferentes a una alarma normal La diferencia principal, cual es, las alarmas de doblevía en los controles tienen muchísimo más alcance, entre 50 y 60 metros, bueno depende de la marca Y las alarmas de doblevía en los controles ellas tienen una pantallita, en esa pantallita hay un dibujo de una moto Entonces digamos, uno está en un rango de 500 metros, o sea, alrededor de la moto en un rango de 500 metros Si nos llegan a golpear la moto, o no la tratan de abrir el switch, pues inmediatamente el control va a empezar a vibrar y a sonar Y nos va a avisar pues que le están haciendo algo a la moto Igualmente pues uno también tiene la función de encender, de apagar la moto, todo eso Bueno, nuestra Carisma pues la dejamos encendiendo como moto de inyección Obviamente pues lo que yo les explicaba en videos anteriores Las motos de inyección que se dejan prender, pues se dejan que ya haga como si estuviera abriendo el switch Y ya uno con la mano pues le da arranque Las motos de carburador si no tienen ningún problema, en esas si se deja prendiendo de una la moto Bueno, eso pues es para las motos de inyección Entonces esta motico la dejamos pues prendiendo así como les digo Bueno, entonces en el video les voy a explicar como son las funciones de la alarma Cualquier cosita que necesiten, alguna duda, alguna pregunta Siempre pueden comentar los videos, yo con mucho gusto les colaboro Recuerden que ya está la sede en la ciudad de Santa Marta Los que sean miembros del club de ZMR Me pueden pegar un timbrazo ahí Pues podemos cuadrar algo porque con ustedes han comido con el presidente de su club Bueno, entonces les voy a dejar el video, espero les guste Ahora les voy a mostrar las funciones de la alarma de olevia Entonces pues con candado cerrado activamos la alarma Con candado abierto desactivamos la alarma Cuando la queramos encender con el rayito dos veces Entonces si podemos ver pues ella aquí no tiene la llave Y nos abre el switch Y pues dando el arranque con la mano Ella enciende Esta moto casi pues por lo que ella es de inyección Cuando uno la quiera apagar Se puede hacer candado cerrado para los ladrones O candado abierto para uno Entonces aquí la vamos a apagar con candado abierto Les voy a mostrar la función del doble vida Si ven que en el control hay un muñequito en amotico Cuando yo escucho el control y le activo la alarma Si digamos yo por ejemplo golpeara la moto Pues el control me va a empezar a avisar que me le están haciendo algo Entonces él ahí inmediatamente se empieza a mostrar Pues que la moto le están haciendo algo Y él vibra y suena Si digamos nos abrieran el switch de la moto Pues ella se va a disparar recorrido y no la va a dejar encender Entonces yo voy a abrir acá el switch Y pues la moto no reacciona hasta que uno no la desactive Yo ya desactive la alarma Y ya ella vuelve a encender otra vez Ahora les voy a mostrar la función del antiatraco Que es la más importante Que es cuando el ladrón nos va a bajar de la moto Si es picho candado cerrado sostenido La alarma se va a disparar Y más adelante va a apagar la moto Y ya no la va a dejar encender más Y ya no la va a dejar encender más Y ya no la va a dar Y ya no la va a dejar encender más pues como pueden ver al recuperar la moto pues yo la desactivo y ya enciende normal otra vez bueno espero les guste mucho el video y pues lo comento